¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches amigos de YouTube! Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo. Vamos a por un segundo vídeo del juego Ubinota. Juego en el que, como recordaréis del vídeo anterior, nuestra tarea es salvar las casas de nuestra civilización construida en el cielo, pintando los bloques de los cimientos en color azul. Resolviendo los distintos puzles que nos plantea el juego. Vamos a ver. Vamos a ver si pintamos por aquí. Por aquí, por aquí. No. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Perfecto. Bien, vamos a por otro nivel. Y si estás de acuerdo con el manual, puedes hacer zoom dentro y fuera utilizando la rueda del ratón. Esto va a ser complicado. ¿Sabe a pensar el camino más corto? Gracias. 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 N. Gracias. 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 Así es grateful. Perfecto. Ha funcionado. Muy bien. Uuuh! Que mouthy que tengo... Se lo estás haciendo bien Para la siguiente área necesitarás esta pintura nueva Así que tiene mucho, mucho hambre Bueno chicos, hasta aquí este vídeo de Winota Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad si es así Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego Chao